Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo mensual de comunicaciones de los y las investigadoras del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, en esta oportunidad recibimos al Área de Investigaciones en Teatro y Educación y a su codirectora, a Natacha Delgado. Bueno, Natacha ya se había presentado, si no me equivoco, Natacha, hace dos años te habías presentado junto con Mariano Escovena. Para compartir sus proyectos de investigación de ese momento. Y bueno, habida cuenta de que ya pasó, si no me equivoco, un año largo, me parece que estamos en condiciones de hablar de aquello que fue y de lo que de pronto tienen previsto hacer. Y desde ya, por supuesto, agradezco mucho tu presencia y la posibilidad que tenemos de saber de qué va en este momento el Área de Teatro y Educación. Así que, Natacha, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias Daniela. La verdad es que es hermoso este momento porque, bueno, hoy tenemos invitades en el Zoom, mis alumnos de la materia Políticas Educativas, del profesorado Andamio 90, que les agradezco mucho que me estén acompañando. Bueno, justamente en este momento de la materia estamos viendo algo que se conecta totalmente con nuestros temas de investigación que llevamos a cabo con Mariano, porque estamos viendo la política educativa de la década del 90, que si bien tuvo cosas bastante, digamos, criticables de nuestro punto de vista, como fue la Ley de Transferencias y la Ley Federal de Educación, mismo la Ley Federal de Educación, con todo lo que podemos criticar, también fue el puntapié inicial para que el teatro empiece a estar como materia obligatoria en la escuela, en el sistema educativo, y empiecen a formarse, a crearse los profesorados de teatro, porque se necesitaban profesores para poder cubrir esos cargos. Profesores con título. Así que bueno, nos viene bárbaro este encuentro y me encanta compartir con ellos. Como vos decías, Daniela, hablando con Mariano, porque si bien no está acá hoy presente, sí estuvimos trabajando juntos en esta presentación de hoy, y decíamos, pero ¿cuándo fue la última vez que estuvimos en el ciclo de comunicaciones? Y claro, fue en agosto del 2020, plena pandemia, y nosotros habíamos empezado a trabajar como coordinadores del área en el 2019. Entonces, hasta ahí, en esa primera comunicación nos presentamos, hablamos de lo que habíamos hecho en parte del 2019, y en esa primera parte del año 2020, que como estábamos en pandemia, fue el momento del aislamiento más cerrado, bueno, nos la pasamos haciendo cosas virtuales, pero nos conectamos con gente de todas las provincias y todos los países, pedagogos, teatrales, y la verdad es que fue un trabajo muy rico. Entonces, lo que preparamos para hoy, es contarles lo que hicimos a partir de ese agosto 2020, hasta la actualidad, a lo que estamos haciendo ahora, actualmente. Es la idea, es la idea. Sí, bien, entonces, previamente, así como muy cortito, si bien lo habíamos presentado la otra vez, para los que nos escuchan hoy, por ahí, por primera vez, un poco esta cuestión de qué nos proponemos, ¿no?, con el espacio, con el área, y nos proponemos un espacio que propicie la investigación sobre los entramados entre las artes y la educación, la actualización y la reflexión constante mediante actividades, tales como conferencias, mesas redondas, foros, jornadas, con reconocidas personalidades del área, el encuentro, tanto en un lugar físico, ahora que podemos volver a encontrarnos, y virtual también, porque lo seguimos manteniendo, que contenga consultas, debates, cuestionamientos, propuestas de estudiantes, de graduados, de docentes, de todas las casas de estudios, donde podamos encontrar gente interesada entre el teatro y la educación, y proyectos de investigación, nosotros estuvimos con un filosite, que ya dio su fin, y bueno, en ese sentido, ya ahí estamos iniciando otro, que lo dirige Jorge. En relación a las actividades, entonces, a partir de, entre entonces, septiembre y diciembre del 2020, organizamos, por ejemplo, dentro del ciclo de conferencias del área, organizamos la conferencia, el perfil del docente investigador en la enseñanza de las artes escénicas, fue una mesa virtual, con pedagogos argentinos en España, en ese momento estuvo Luis San Pedro, Sara Torres, Alfredo Mantovani, y moderamos con Mariano Escovena, pero la invitamos a moderar también con nosotros, a Esther Trozo, que los chicos la conocen muy bien, porque leen muchos textos de ella. Esto fue en septiembre del 2020, entonces fueron pedagogos argentinos, pero que viven en España. Por otro lado, en diciembre del 2020, hicimos otra mesa, en ese caso Luis San Pedro y Esther Trozo nos dijeron, che, ¿por qué no la invitamos? Y así fue, fue ministra de Educación del gobierno de Mendoza, a fines de la década del 80, a principios de los 90, y fue quien escribió todos los artículos de la Ley Federal de Educación, que tienen que ver con educación artística, y particularmente con teatro. Ella convocó en ese momento a Esther Trozo y a Luis San Pedro, para que trabajaran en los diseños curriculares. Entonces, hicimos esta actividad dentro de las 26 Jornadas Nacionales de Teatro Comparado. Esto fue en diciembre del 2020. Luego, en esos meses también, de finales del 2020, a principios del 2021, escribimos artículos, tanto Mariano como yo, para el libro de la ENSAD, cuyo copilador y editor es Jorge Dubati, el libro Artistas, Investigadoras, Investigadores y Producción de Conocimiento desde la Escena, Una filosofía de la praxis teatral. Y participamos de la participación de dicho libro. Mi artículo, que lo pueden encontrar, el libro está virtual actualmente, después les voy a pasar el link, se llamó La experiencia de PIT, profesores independientes de teatro, el rol de los docentes, artistas, investigadores, gestores, acción y conocimiento. Bien, luego, durante el año 2021, o sea, todo el año pasado, participamos en las terceras Jornadas Internacionales de Teoría, Historia y Gestión del Espectador Teatral. Este fue un evento organizado por el Instituto de Artes del Espectáculo, y comentamos, Mariano y yo, junto a Elena Alderocchi, Sandra Vigiani y Jorge Dubati, para las que no la conocen, Sandra Vigiani y Elena Alderocchi son referentes de lo que tiene que ver con el teatro en la educación, Sandra Vigiani en Uncuyo, en Mendoza, y Elena Alderocchi en Ciudad de Buenos Aires. En un momento fue la directora de la Secretaría de Dirección Artística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ha escrito muchos diseños curriculares. Una persona muy importante para lo que es el teatro en la escuela, acá en Ciudad de Buenos Aires. En esa actividad se proyectó un video que se llamó Formación de Públicos desde la práctica teatral. El video era dirigido por Jonathan Pizarro, de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad Politécnica Salesiana en Cuenca, Ecuador. Veíamos el video, que era una experiencia de talleres de teatro en escuelas en Ecuador, y junto con Sandra Vigiani y Elena Alderocchi y Jorge Dubati, comentábamos la relevancia de esta experiencia. Y le hacíamos preguntas al director del taller y del video, Jonathan Pizarro. Este era como un proyecto de maestría, de tesis de maestría de él, que lo había hecho en un formato, digamos así, video, documental. Por otro lado, junto con Mariano, publicamos en la revista Trayectoria, Práctica Docente en Educación Artística, esta revista, y es para que tomen nota también los estudiantes y los que estén interesados en leer artículos especializados en teatro y educación. La revista Trayectoria es una revista de la UNICEN, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que era en Tandil, y es una revista que la pueden encontrar de manera virtual, inclusive, bueno, yo acá en lo que estoy viendo, para guiarme en lo que les voy diciendo, está el link, después se los voy a pasar, para que puedan entrar tanto a los diferentes números de esta revista, como al artículo que nosotros presentamos, que en esta oportunidad, el artículo se llamaba y tenía como tema Pedagogía Teatral y Nuevas Tecnologías, Consideraciones Generales para un Diálogo Complejo. y mismo en la revista Trayectoria también, ese mismo año, me convocaron, Marcela Bertoldi, se me fue el nombre, María Cristina Di Mateo, que son las referentes de la Universidad del Centro y directoras de la revista Trayectoria, me convocaron para que le haga una entrevista a la dramaturga Florencia Aroldi. Florencia es una dramaturga que escribe obras que están en cartel actualmente, por ejemplo, Scalabrini, sobre la vida de Scalabrini Ortiz, pero siempre se profundizó y focalizó bastante en escribir obras, dramaturgias, que se puedan trabajar en las escuelas, tanto en el nivel primario como secundario, dramaturgia para las infancias y para la adolescencia. Ella tiene un proyecto, yo formo parte del quinto y ahora voy a formar del sexto proyecto de ella, su proyecto se llama Leamos Teatro y tiene un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, que ahí es donde me convoca porque ya veníamos trabajando juntas en otras actividades. Este proyecto Leamos Teatro, ella lo hace con ayuda a veces o del Instituto Nacional de Teatro o de Mecenazgo, tiene para poder, para que se lo puedan aprobar, tiene que tener avales de diferentes referentes en relación a la educación. y esta entrevista entonces que me, de la revista Trayectoria que me invitaron a que le haga a Florencia Heroldi, se llamó El Teatro para la Infancia como provocación y como contención. Yo le puse ese título porque tiene que ver con algo que salió de la entrevista y que es como ella piensa el teatro justamente para la infancia, como para provocar, para estimular, provocación en el sentido de estimulación, de que los chicos se pongan curiosos y al mismo tiempo contenerlos. En esta entrevista ella justamente nos cuenta cómo es que empezó a escribir para las infancias y recuerda su propia historia, su propia historia ella de niña y su relación con el teatro. Este proyecto Leamos Teatro se concreta en libros, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, con actividades, la idea es que lo trabajan las maestras, los profes en las escuelas y en los momentos de presencialidad ella se acerca a las escuelas a hacer también actividades. Bueno, yo le hice esta entrevista y al mismo tiempo ella después cuando me convoca para Leamos Teatro 5, que ya salió el libro publicado, ese es para la escuela, para el nivel medio, son obras para secundaria, con actividades para secundaria, yo ahí escribí las guías didácticas y algunos artículos muy breves, introductorios y sintéticos sobre la historia del teatro universal, la historia del teatro argentino y algunos elementos para pensar una puesta en escena. Bien, eso viene después, pero como estaba hablándoles del proyecto Leamos Teatro, se los monté ahora. Bien, siguiendo con el 2021, entonces, con Mariano Escovena, organizamos el segundo encuentro de publicaciones sobre teatro y educación. En el 2020 habíamos organizado el primer encuentro, que seguramente se lo contamos en la comunicación anterior, y como nuestra idea es que sea cada dos años, bueno, ya tocaba hacer el segundo encuentro, así que lo realizamos, desde acá, desde el IAE, y en ese momento, en esta oportunidad, que esto ya fue en septiembre del 2021, participaron Florencia Aroldi, Fabián Sevilla, Cristian Vélez, como dramaturgos para las infancias, o sea, publicaciones de obras para chicos, y también participaron el director y escritores de la revista El Anzuelo, que es otra revista para tomar nota, digamos, son al menos estas dos las más relevantes para los que les interese la relación entre teatro y educación, El Anzuelo, que lo hacen, el nodo dramatiza La Plata, que Víctor Galestock es el referente, y como les dije antes, la revista Trayectoria de la Universidad del Centro. Entonces, invitamos a la gente del Anzuelo, Víctor Galestock, María Lucía Saez, Mariana del Mármol, Gabriela Puntencaps, Federico Braude. Bien, y de la revista Trayectoria, a nuestras amigas y referentes clarísimas del teatro en la educación, esto para que los alumnos subrayen, María Elsa Chapato, Marcela Bertoldi y María Cristina Di Mateo, estuvieron presentes en el Zoom en este encuentro que les estoy comentando. También hubo invitados de otra revista, de la revista Dramaturgia Corporal, cuyas referentes son Celeste Álvarez y Daniela Funes, la revista Insomne, que es la revista de esta agrupación que mencioné antes, Pit, profesores independientes de teatro, estuvo Marina Barbera para presentarla, y hubo un homenaje a una revista que ya no se hace más porque acá no tengo anotado el director de la revista, pero falleció y no pudieron seguir porque nos dijeron que era como el eje de todo, la revista Ayohuma, y entonces la presentación en homenaje la hizo Sandra Vigiani. Esto fue en septiembre del 2021, en el mismo año se realizó el 21 Encuentro Dramatiza de la Red Nacional de Profesores de Teatro, y participamos como expositores de manera virtual con el texto, con el trabajo Juegos Teatrales, Educación y Salón Psicofísica en Tiempos de Pandemia. Luego, siguiendo con el 2021, fue un año muy rico el 2021, participamos en la jornada de intercambio entre docentes investigadores de enseñanza de teatro en contextos diversos, en el Centro de Estudios de Teatro, Educación y Consumos Culturales de la Universidad de Investigación y Postgrado de la UNICEN. Luego, participamos como expositores en las 12 jornadas nacionales y 12 jornadas latinoamericanas de investigación y crítica teatral de INCRIT, y ahí presentamos nuestro artículo hacia una historización y cartografía del teatro en el sistema educativo argentino. Ah, yo presenté ese y Mariano presentó su libro porque Mariano ya va con su segundo o tercer libro escrito, también para tomar nota, su libro Teatro Educacional, Materiales Didácticos para que brote una fantasía en acción. Esto fue en octubre del 2020, editado por su propia editorial, Mariano además se armó su propia editorial. Luego ya en octubre del 2021 participamos del segundo Congreso Internacional de Teatro, primer Congreso de Pedagogías Teatrales de Morón, como coordinadores de la mesa Pedagogías Teatrales, Historia, Legislación y Realidades Territoriales de Implementación del Teatro en la Escuela. Nosotros organizamos esa mesa, convocamos a los expositores y la moderamos. Y fue muy interesante porque también son como los nombres, hubo como un referente de cada provincia. Esther Trozo por Mendoza, Julio Mercado por San Juan, Marita Cortés por Entre Ríos y María Cristina de Mateo por Tandil. Fue una mesaza, como diría una que yo sé. Porque cada uno expuso cómo fue la implementación del teatro en la escuela en cada una de sus provincias. ¿Y había divergencias en cuanto al modo de implementación? No, 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 fue bastante parecido, porque fue toda una época en donde se iba implementando. El primero, el que dio el puntapié fue Mendoza, ¿sí? después si quieren les cuento como un poco y tengo proyectos y artículos con respecto a eso. Pero fue todo un momento ahí como fines de los 80 que arranca con los intercolegiales y principios de los 90 impulsado por Mendoza, por el gobernador mendocino de ese momento. Bien, luego organizamos una conferencia con Jorge Eines, argentino radicado en España, Baciar lo universal para crear lo singular, participamos como expositores de las primeras jornadas Pensamientos Teatrales Trasandinos, con la ponencia Juegos Teatrales, Educación y Seru Psicofísica y Diálogos entre el teatro independiente y los enfoques de enseñanza en el nivel secundario, el aporte de Alejandra Boero. Bien, luego, por ahí se hace medio arduo todo esto, ya falta poco. Participamos en el tercer encuentro del trayecto de formación en el lenguaje de teatro en la escuela, disertando sobre contenidos teatrales, conceptos y prácticas, esto lo organiza la Secretaría de Extensión y Derechos Humanos de la UADER, presentamos el proyecto Universidad de Públicos construyendo el acto escénico en las terceras jornadas internacionales de teoría, historia y gestión del espectador, junto a Jorge Dubati y Natacha Cos, y llegamos finalmente a este año que claro, como volvió así la presencialidad a pleno o casi, porque ahora no estamos presenciales, pero bueno, nos empezamos a dar cuenta de que los tiempos, los recorridos, las distancias, cambia, si es de una manera u otra, y si bien son varias cosas que ahora les voy a contar, claro, no son tantas como en el 2020 y el 2021. hicimos, arrancamos ya desde el veranito, en febrero creamos con Mariano el sitio web Pedagogas Teatrales en la Ciudad de Buenos Aires, esto fue con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, del Arte y la Ciencia, creo que se llama, y eso es lo que quiero mostrarles después, como para que chusme, pantalla, termino esto y ya voy ahí. Bueno, la publicación en el libro Leamos Teatro 5, que era lo que les había contado antes, participamos en las sextas jornadas de investigación del IAE con el trabajo Pedagogía Teatral en la Ciudad de Buenos Aires, esto fue en marzo, y nos invitaron, nos convocaron a Mariano y a mí para conversar con Esther Trozo, que le dieron un premio a la trayectoria en las 13 jornadas nacionales y octavas jornadas latinoamericanas de investigación y crítica teatral de Ingrid, esto fue en mayo de este año, así que la presentamos, estuvimos con ella cuando le dieron el premio y estuvimos ahí haciéndole como una especie de entrevista pública en la Feria del Libro, fue esto. Que hacía un frío, me acuerdo, menos mal que Nora había hecho ahí café, había galletitas, bueno, hacía un frío bárbaro ese día en la rural. Bueno, y ahora estamos trabajando en el proyecto Leamos Teatro 6, también para docentes y estudiantes del nivel medio, que son estas obras de Florencia Aroldi, y yo que escribo las guías didácticas y los artículos, y esta vez va a estar como las obras que ella va a presentar tienen que ver con la cuestión de la ESI, la diversidad de género, bueno, todo va a tener que ver con esa temática. Entonces, voy, si quieren ahora, a compartir lo del blog, les muestro, les hago así como un recorrido, y nos queda como un tiempito para preguntas, para intercambio, para charlar, y me parece que estamos bien con el tiempo. Sí, sí, estamos perfectos. ¿Ya lo ven? Ahí. Sí. Bueno, está todavía en construcción, nosotros ahora, en esta nueva etapa, digamos, la idea es concentrarnos un poco en lo que tiene que ver con las pedagogías teatrales en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo, al menos en este proyecto del blog, y en algunas cosas que estuvimos escribiendo, lo último que estuvimos escribiendo, tiene que ver con esto, y en las pedagogas, ¿no? En las mujeres. También dado que nosotros venimos, tanto Mariano como yo, si bien yo soy graduada de la UBA, de Artes Combinadas, los dos venimos de la casita, digamos, de Alejandra, Alejandra Buero, aquella pedagoga, Andamio 90, entonces, bueno, un poco inspirados, bueno, acá está un poco la presentación, y bueno, nada, así como para los que no nos conocen, como un currículum, esta es una foto ahí en el IAE, presencial, esto es cuando hicimos el primer encuentro de publicaciones periódicas, entonces ahí están María Cristina, Marcela Bertoldi, está Galestock, bueno, ahí en el instituto, cuando hacíamos las cosas, ese día hacían calor, me acuerdo, bueno, este, sí, bien, ahí salimos el 25 de mayo y arrodilla la calle, bien, y después venimos por acá, toda la parte técnica la armó Mariano, porque él, no sé si terminó, pero estuvo haciendo como una especie de especialización en tecnologías y didáctica del teatro, no es una cosa así, así que la tiene más clara con estas cuestiones, bueno, acá están como las diferentes como ítems, bueno, obvio Alejandra Agüero primero, ¿no? Como un directorio de pedagogas teatrales con algunos como videítos que fuimos encontrando, Cristina Banega, Selena Tritec, Jedy Krila, bueno, y seguimos, después títulos bibliográficos publicados por pedagogas, acá hay algunos, ¿no? Que están como las fotitos y la residencia, Beatriz Matar, Silvina Amaro, Cristina Banega, Susana Pampín, Hilda y Lola, bien, esto es como para seguir completando, notas y artículos sobre pedagogas, son artículos, bien, Claudia Quiroga, Cecilia Ruiz, muy interesante, mesas y subidas de las que organizamos, y acá son como videítos que también tenemos que seguir, videítos o tipo podcast, me parece, vean que Mariano la tiene clara, sí, son podcast, total, donde les hacíamos como unas preguntas, lástima que no me acuerdo dónde están las preguntas, porque eran las mismas preguntas para todas las pedagogas. Claro. Bueno, no sé, no me acuerdo dónde están ahora. Bueno, pero tenían un modelo de entrevista que puede recuperarse en las diferentes pedagogas. Claro, sí, 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 todas iban respondiendo según su punto de vista, según su experiencia, según su trayectoria, según su formación, iban haciendo este recorrido respondiendo a las diferentes preguntas que les hacíamos, que era para todas las mismas. ¿Y las preguntas a qué apuntaban? Digamos, a un modo de trabajo, ¿a cómo entienden la pedagogía teatral? Eran, por ejemplo, en relación primero como a la formación, cómo se habían acercado al teatro, cómo habían decidido, además de por ahí actuar o dirigir, ser pedagoga, qué quería ser pedagoga en la ciudad de Buenos Aires, cómo relacionaban como la pedagogía teatral y el teatro independiente, por ejemplo. Perdón, ¿por qué decís lo de la ciudad de Buenos Aires? ¿Porque habría diferencia con lo que sucede en otros espacios? sí, es diferente, nosotros, este proyecto puntual de la ciudad de Buenos Aires fue como para acotarlo y por este claro subsidio del Fondo Metropolitano, ¿no? Lo habíamos presentado también a nivel nacional, al Fondo Nacional de las Artes y no nos salió, porque, bueno, la idea era hacerlo más amplio también. pero sí, es bastante particular, porque, por ejemplo, por eso, a ver, las particularidades serían, acá en Ciudad de Buenos Aires fue donde sobre todo, digamos, nació el teatro independiente, allá, está bien, sabemos Barleta en el 30, pero después los otros centros de teatro independiente que fueron como la cuna de los grandes maestros, los grandes pedagogos, hablo tanto de Alejandra como de Aleso, Fernández, Gandolfo, estos que quedaron como en la historia ahora, pero cuando yo estudié era, bueno, ¿con quién vas? ¿con Aleso? ¿con Fernández? Bueno, ellos fueron como los grandes pedagogos que releyeron Stanislavski, que fue, Stanislavski, digamos, es el primero que empieza a pensar y a escribir sobre la formación actoral, ¿no? esos textos, algunos traducidos, otros no, algunos editados, otros inéditos, llegan en la década del 40, estos maestros lo toman, hacen grupos de estudios, cada uno hace, empieza a hacer como sus versiones, ¿no? Y sus escuelas, cada maestrito con su librito, digamos. De la mano de Hedy Krila, ¿no? Algunos, sobre todo al ESO, sobre todo al ESO, la güero no, la güero como para otro lado. Y, si bien primero funcionaba acá en Ciudad de Buenos Aires la idea como de grupo, de compañía, a medida que fue pasando el tiempo, quedaron las escuelas, pero después lo característico son los elencos eventuales por obras, ¿no? Y que se conforman para hacer cierta obra o para hacer cierta otra. En cambio, las provincias conservó más esta cuestión de grupo, de grupo de teatro que se capacita todo el tiempo. Se perpetúa. Que se perpetúa, que hacen diferentes obras, el mismo grupo, por ahí van intercambiando roles, o sea, continúan de alguna manera con lo que era el principio del teatro independiente. Eso por un lado, después también el teatro universitario, el teatro universitario en las provincias tiene mucho más relevancia que acá, y no sé si es por eso o por qué, pero el teatro en las escuelas, como les decía, nace por una idea mendocina. Eso yo tengo un artículo escrito sobre eso, y es en realidad lo que siempre cuenta Esther cuando le preguntamos, Esther Trozo, y esta mujer María Inés Aprile. El cuentito, digamos, de la historia del teatro en las escuelas es que ya venían haciéndose los intercolegiales en Mendoza, en Córdoba también, en Tucumán, pero Mendoza empieza a tener un proyecto piloto en una escuela en donde María Inés, que es esta la que después termina siendo ministra de Educación de Mendoza, era directora de una escuela donde Esther Trozo era profe, era maestra y profe, a esa escuela iban los hijos del gobernador de Mendoza, Bordón, del Partido Justicialista en 1988, él se maravilla de lo bien que le da el teatro a sus hijos adolescentes y cuando, entonces, cuando él asume como gobernador se lleva a la directora de la escuela de los hijos como ministra de Educación de su provincia y le dice quiero que hagas lo que hiciste en la escuela, la escuela italiana de Mendoza en la provincia de Mendoza. Bueno, pero necesito presupuesto, necesito recursos técnicos, necesito... Sí, sí, o sea, dio, otorgó presupuesto educativo para este, como un proyecto piloto para que en todas las escuelas de Mendoza este teatro como obligatorio, creo que al principio podías elegir entre tres lenguajes pero sí había como un módulo de arte que sí o sí tenía que estar en todas las escuelas, parece que funcionó maravilloso y después cuando se hace el cambio digamos de gobierno nacional y asume el partido justicialista digamos al poder nacional ahí se reacomoda todo y a esta María Inés que era la ministra de Educación de Mendoza la pasan a las esferas digamos del Ministerio de Nación de Educación a escribir estos artículos como les comentaba antes en relación a la modalidad artística la educación artística y sobre todo el teatro en el sistema educativo nacional y ahí es donde que se armató esta cuestión del del eje B1 2 3 el polimodal bueno en alguno de esos módulos se tenía teatro como obligatorio el otro paso se da con la Ley Nacional de Educación en el 2006 con el kirchnerismo con Filmus como Ministro de Educación ahí también está María Inés Esther Trozo Luis San Pedro toda esta gente trabajando escribiendo los diseños curriculares y está claramente explícito la cuestión de la modalidad artística dentro de las ocho modalidades que existen se organizan cuatro niveles ya ahí la secundaria empieza a ser obligatoria que nunca había sido recién en el 2006 la escuela secundaria es obligatoria y las ocho modalidades entre ellas la educación artística ese es un poco como el el cuentito y además también en esos años en donde primero arranca lo de Mendoza después la ley federal se empiezan a formar a crear los profesorados de teatro porque tanto a nivel terciario como a nivel universitario o sea en el nivel superior porque se necesitaban profes con título ¿no? en todo ese proceso entraban profes que habían estudiado en talleres o en un profe de literatura o un profe de educación física o de plástica pero empiezan a armarse los profesorados tanto en escuelas en institutos privados en la gestión estatal también esa es como como toda la la historieta bien yo tengo una pregunta Natacha a partir de lo que estuviste punteando en un momento hablaste de la pedagogía teatral en relación con las nuevas tecnologías no sé si bajo el formato de un libro o de un artículo pero me interesaría saber cómo digamos qué rupturas o qué cambios produjo la injerencia de las nuevas tecnologías en relación con la pedagogía teatral bueno sí hay varios artículos que escribimos en conjunto con Mariano y también cada uno por separado y que tiene que ver sobre todo con nuestra experiencia en el aislamiento que de un día para el otro tanto las materias teóricas como las materias prácticas tuvimos que empezar a darlas por Zoom claro lo que hizo en términos de que el teatro digamos es como el imperio del cuerpo vivo del actor y de la actriz ¿no? y qué pasa con esta cómo se juega en la pedagogía ¿no? del teatro a través de las tecnologías y bueno ahí digamos había como muchas discusiones muchos debates entre profesores nosotros fuimos tomando como las diferentes voces también buscamos un marco teórico para poder ¿no? anclarnos encuadrarnos pero digamos habría como dos grandes vertientes digamos una la del hacer como que acá no pasa nada y entonces hago como si estuviese con los demás como si estuviese en un espacio grande eso sería una vertiente las dos tienen sus contras y yo creo que se puede como usar por momentos una y por momentos otra y la otra es hacer uso del dispositivo ¿no? hacer uso de la cámara no para hacer actuación para cámara pero traerlo al juego ¿no? al juego teatral mismo pero bueno jugando que estoy experimentando cuadradito que tengo una cámara que puedo de repente desaparecer que puede de repente actuar solamente una mano sin perder el juego teatral bueno y una tercera vertiente sería bueno aprovechar y veamos qué pasa con el primer plano ¿no? serían como como tres diferentes yo en un momento en un artículo que escribí lo cito a Guillermo Cacache en una entrevista que le habían hecho y que me encantó lo que había dicho porque hablaba como de la urgencia de comunicarse ¿no? como que de alguna manera aunque sean estos cuadraditos estar presentes y encontrarnos ¿no? y entonces yo a eso le sumaba bueno pero a ver ¿por qué no podemos trabajar ¿no? tomando lo básico de estructura dramática y lo básico de Stanislavski bueno a ver tengo un conflicto con el otro el otro me mira no me mira no lo puedo agarrar es un conflicto claro lo quiero abrazar lo quiero besar le quiero pegar y no puedo ¿no? entonces bueno trabajemos con eso y me preguntaba cuántas veces por ahí en el aquí y ahora del espacio concreto al mismo tiempo por ahí puede hasta haber dificultad para lograr ese encuentro ¿no? ese abrazo ese beso esa lucha que no es que ah bueno el encuentro te facilita todo como que puede ser un pretexto también por supuesto por supuesto y otra pregunta que tengo para hacerte después ustedes por supuesto los demás quieren preguntar desde ya pero no quería olvidarme de esta si vos encontrás que hay algún tipo de especificidad respecto del trabajo que hacés con Florencia Aroldi si hay algún tipo de especificidad en el trabajo dramatúrgico de las infancias y la adolescencia ¿no? si eso también incluye el aspecto o sea si necesariamente el aspecto pedagógico está incluido en fin si hay alguna particularidad que tenga ese tipo de dramaturgia pensada digamos en un ámbito a lo mejor que es pedagógico y lo que pasa es que en realidad Florencia escribe todas sus yo creo que todas sus obras son pedagógicas hasta las que son para los adultos pero porque cuando vos lees o ves una obra de ella algunas claramente no sé bueno la historia de Scalabrini Ortiz bueno obvio pero las demás y sobre todo las obras cortas y que muchas veces son puestas por ejemplo en microteatro que es un lugar que uno puede decir súper comercial no sé superficial pero las obras de ella que a mí me tocó trabajar como directora obras de ella también vos podés manejarlos de un plano totalmente como superficial y que te dé risa y que la pases bien y ameno y simple o también si mirás y escuchás un poquito más siempre está hablando de algún tema en realidad o de la historia argentina o de la actualidad o sea de un tema político ella siempre está opinando en sus obras o sea ya sea de la diversidad ya sea de la guerra ya sea de la corrupción ya sea de la crisis económica ella siempre está opinando en lo que es para los adolescentes por ahí las obras que elige tienen como más temática inclusive por ahí se mete con temas de no sé de drogas o sea temas que se puede por ejemplo yo en las guías didácticas que los separé como por materias en qué materias transversalmente se puede trabajar con estas obras entonces por ahí en una la ponía más como para construcción ética y ciudadana otra para ESI otra para el espacio de tutoría que tienen en todos los secundarios porque por ahí eran más temáticas en relación a los adolescentes y la relación con los padres pero tiene que ver con un tipo de contenido que aparece claro que se verifica en las piezas exacto y en las que eran más para los más chicos de primaria más relacionados a técnicas de contenidos de primaria en relación a números colores también por ahí personajes de la historia pero aquellos personajes que por ahí son vistos más en la primaria cuestiones con el lenguaje juegos de lenguaje siempre eso va con guía o sea vos te encargas de producir una guía de abordaje del material sí exacto bien perfecto bueno no sé si Tomás María o Taís tienen los dejo libres para preguntar si quieren hacerlo eso manejalo vos Natacha o algún comentario no sé es todo un momento que estén acá chiques me encanta compartiendo algo conmigo que tiene que ver con lo mismo que vemos en clase pero por fuera así que cualquier comentario sí Tomás primero muchísimas gracias por permitirnos estar acá la verdad que súper 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 interesante y muy enriquecedor y eso es lo que decís Natacha por fuera del espacio de clase todo lo que vemos cómo se ve reflejada a la realidad hoy en día y todo súper interesante y nada quiero aprender más quiero saber más de todo esto no sé si van a seguir si hay más jornadas estuve chusmeando ahí un poquito en el Facebook antes Natacha nos comentó no sé cómo funciona el ciclo de CIS el ciclo mensual sí es un ciclo mirá que empezó como hace cuatro años y todos los meses bueno el Instituto de Arte del Espectáculo tiene una cantidad muy importante de áreas específicas de pronto teatro y judeidad movimiento performance artes musicales artes escénicas artes liminales entonces cada mes invito a un área distinta por ejemplo el próximo y siempre es el último viernes de cada mes a las cinco ya pasó el chivo el último viernes de septiembre viene el equipo de cine o sea el área de investigaciones en artes del espectáculo y cine de artes audiovisuales así que cada mes se presenta una área diferente justamente para plantear qué tipo de investigación está realizando y para que todos los investigadores que estamos que integramos el Instituto sepamos también pongamos a circular las especificidades de cada una de las investigaciones porque de verdad que las áreas son muchas así que a lo mejor puede resonar uno no sabe que hay algo que está circulando y bueno puede resonar incluso para optimizar la propia investigación y además también Daniela bueno comentarles acá a los chicos y a los que están viendo por por YouTube pueden entrar a la página al sí a la página del Instituto de Artes del Espectáculo lo ponen así en Google y les va a salir la agenda de todas las actividades del mes que pueden participar y en el canal de YouTube del Instituto están colgadas todas las por ejemplo muchas de las que les comentamos acá que habíamos hecho con Mariano pero también de todas las áreas quedan colgadas ahí en el canal de YouTube del Instituto así que tienen para entretenerse bueno acá tengo un mensaje de Susana Civitilio que es siempre nos acompaña Natacha y Mariano felicitaciones por todo el trabajo de investigación y publicaciones que están realizando así que comentáselo también a Mariano bueno los felicita bárbaro chicas no sé si quieren algo y ya en breve tendríamos que terminar sí como dijo Tommy bueno agradecerles por el espacio y cuán importante cuántas cosas se están haciendo y se hicieron por el teatro y por meter el teatro en la educación y cuán importante es la difusión de digo de este instituto de todas estas jornadas y de todas las charlas que vos Nati fuiste haciendo con diferentes figuras del teatro y la educación y nada como digo más que nada para todos pero sobre todo para estudiantes como nosotros la importancia de conocer y de escuchar si bien hemos leído textos de muchos de todas las figuras que vos nombraste digo nada tenerlos presencial debe ser otra cosa y mismo vos que ahora estás como en otro rol entonces también está bueno conocerte desde este otro lado de investigadora además de profe para nosotros así que no vamos nos vamos a meter ahí en la página y buscar todo eso también buenísimo buenísimo adelante así que yo quería que nosotros como estudiantes vivenciamos el Zoom tipo la actuación por pandemia tipo cursamos actuación todo un año por Zoom entonces nada vivenciamos todas las experiencias y como gente que se dedica al teatro también tenemos que ser investigadores entonces es súper interesante tipo el documento que compartiste Natacha como para tener un recurso didáctico y siempre tener presentes a autoras justamente las que mencionaste así que nada muy interesante todo sí lo bueno es que queda colgado de modo que también si hay estudiantes de profesorado o gente interesada pueden hacerse de esos materiales que están para justamente darle visibilidad y que tengan circulación eso es muy importante bueno muchas gracias muchas gracias por haber compartido este momento los proyectos las investigaciones y nos veremos Natacha no sé seguramente no el año que viene por el otro pero sigue prepara cosas porque te vuelvo a convocar bueno dale con gusto muchas gracias no por favor ustedes también muchas gracias nos vemos nos vemos chau chau un placer gracias no al contrario ustedes chau 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 Gracias.